Su aparición en escena fue en 2015, cuando Pedro Sánchez presentó su candidatura por primera vez. Fue una aparición pública a lo grande, sobre el escenario y vestida de rojo, como ha repetido siempre en las grandes ocasiones. De rojo aplaudió a su marido desde la tribuna del Congreso. Pero entre aquella primera imagen y la de ayer ha habido de todo, y ahí ha estado siempre ella, incondicional, acompañándole en los debates, celebrando la victoria en las primarias y creyendo en él en el momento más difícil. He anunciado al Comité Federal la dimisión de la Comisión Ejecutiva Federal y también de mi persona como secretario general. Begoña Gómez tiene 43 años, es bilbaína pero se crió en León, estudió marketing y trabaja como directora de consultoría. Es la madre de las dos hijas de Pedro Sánchez y llevan juntos más de 12 años, como el presidente le contó a nuestro compañero Jesús Calleja. Nos conocimos en la fiesta de un amigo. Con 30 años nos conocimos. Una de las incógnitas es si dejará de trabajar como hizo Viri, su predecesora. Otra, si a diferencia de ella, dará el salto al primer plano público. De momento la hemos visto incluso en programas de televisión. ¿Dónde nos vemos la próxima vez? En Monclo. Gracias por ver el video.